¿Cómo grabar y subir un video directo a YouTube utilizando webcam? Para grabar un video de YouTube de forma instantánea a través de la webcam de su computadora, usted necesitará tener una cuenta de YouTube, un email address que es su correo electrónico, una webcam, cámara fotográfica o un camcorder, cámara de cine, las cuales son conectadas a su computadora. Si usted tiene todas estas cosas, siga los siguientes pasos. Número uno, ingrese a su cuenta de YouTube. Número dos, haga clic en subir. Número tres, haga clic en grabación de la webcam. Número cuatro, cerciórese de que su cámara fotográfica esté conectada a la computadora y que esté funcionando apropiadamente. Número cinco, si obtiene un mensaje que dice YouTube.com is requesting access to your camera and microphone, esto significa que YouTube está solicitando acceso a su cámara fotográfica y micrófono. Haga clic en el botón allow que significa permitir. Número seis, si usted no ve las figuras aparecer en la sección de grabar, es posible que necesite elegir otra fuente de video de la selección proporcionada en el video dropdown. Esta es la selección de videos. Esto está ubicado en el cuadro de grabación. Una vez que usted ve aparecer las figuras que vienen de su cámara fotográfica, haga clic en el botón record. Esto significa grabar. Para comenzar a grabar su video. Número ocho, cuando usted termine con su grabación, haga clic en el botón stop. Esto significa detener. Tomará unos momentos que su video sea procesado. Durante este transcurso verá stopping, deteniendo en la pantalla. Número nueve, una vez ya procesado su video, podrá ver tres opciones en la pantalla. Una, preview, ver. Dos, publish, publicar. Tres, rerecord, regrabar. Si usted no está satisfecho con su video, haga clic en el botón rerecord que significa regrabar. Si usted quiere volver a intentar a grabarlo otra vez. Número diez, cuando usted esté satisfecho con el resultado de su video, haga clic en el botón publish, publicar. Su video subirá automáticamente a YouTube y comenzará a procesar. Al final, al finalizar el proceso, usted tendrá la oportunidad de dar nombre, detalles y etiquetas a su video. Si usted tiene problemas usando webcam, cerciorese de que cualquier software que usted esté utilizando para protección de su computadora no interfiera con la conexión al servidor de YouTube. Si usted está en un negocio o en la red de la escuela, la conexión puede estar bloqueada. Usted puede consultar con su administrador de la red y descubrir las restricciones que puedan existir en su red. Le deseo muy buena suerte y que tenga muy lindos videos y más que todo que disfrute el hacerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!